¡Muchas gracias a los tomadores! ¡Gracias! 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 ¡Goliana! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los que veneran los países extranjeros, no se dan cuenta que aquí tenemos cosas mucho mejores. Cosas hermosas. Esto es invaluable. La naturaleza es invaluable en su belleza. Buenas tardes. 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 Un saludo para Nicole y Catherine. Hola, mis dos hijas. Hola, si me ven este video, las quiero mucho. Bueno, voy a cortar porque no puedo ir como el agua que cae. Gracias. 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 Gracias.